¡Oh, Marqués! ¡Oh, un buque mío! ¡Valanteos en el río! ¡Valanteos en el río! Vos me hacéis perder la pista con llegar aquí tan pronto De una conquista, de un bato siempre pronto No habéis visto esa tapada que de bodo yo ligera Que deciste mil quién era una dama disfrazada Una dama y de copil, ¿qué chasco te he de dar? Si es su hija y el pejete la descubre a su pesar Marquesito, qué dulce victoria la fortuna propicia te da De esta nueva conquista la gloria te verás al ilustre papá Desde el viejo será la victoria, será la victoria En la cadama su parte saldrá, su velosa luz de papá Marquesito, qué dulce victoria la fortuna propicia De esta nueva conquista la gloria te verás al ilustre papá A esta gracia que el cielo me ha dado no resiste la humanidad Desde el viejo será la victoria, será la victoria De esta nueva conquista la gloria te verás al ilustre papá De esta nueva conquista la gloria te verás al ilustre papá De esta nueva conquista la gloria te verás al ilustre papá De esta nueva conquista la gloria te verás al ilustre papá De esta nueva conquista la gloria te verás al ilustre papá De esta nueva conquista la gloria te verás al ilustre papá De esta nueva conquista la gloria te verás al ilustre tapá DelMark Bon dac Cartograr